¿Qué tal? Yo soy Wolfplayer y bienvenidos a un nuevo video de Racky muchachos. Como ya estarán viendo en el título del video, hoy es el día en que por fin ya se verán los ganadores del mega sorteo navideño. Como ya les comenté videos atrás, estos ítems ya estaban en un sorteo, en videos anteriores ya eran para que dejaran sus nicks y demás. Y bueno, les quería decir algo importante, que es que, como pueden ver este faro 4 ítems, bueno y una criatura. La cosa es que, después de unos días de pensar, me di cuenta de que tanto internets que están por acá por mis alrededores donde yo iba y depositaba para comprar los tickets de Racky. Tanto bancos, también por acá los alrededores que habían bancos, por fiestas estaban cerrados. Y creo que van a seguir estando cerrados hasta, de seguro, unos días más. Y la verdad es que por el momento no puedo ni comprar cash ni recargar. Lamentablemente ese fue un fallo mío, de verdad mil disculpas, ese fue un fallo mío del no apurarme a comprar esto del cash. Porque yo estaba pensando en mañana, comprarme tickets de recash y así poder despostear los ítems y enviarlos, ¿no? Para que sigan en el sorteo. Y lamentablemente muchachos, de verdad lo siento muchísimo. Estos 4 ítems que están acá van a quedar aún pendientes. Porque no tengo uno, porque no tengo los desposts y dos obviamente ni el recash. Y es porque yo quería comprarme el recash, pero lamentablemente no se va a poder. No sé dónde comprarlo además, porque no hay sitios abiertos. Porque saben que es esto, se acerca Navidad y Año Nuevo y los sitios van a estar cerrados porque van a estar esto en fiestas, ¿no? Y eso es lo que más me fastidia, que no recargué anteriormente, días atrás. Yo estaba pensándolo, pero dije, no, que seguro va a haber esto. Pero van a seguir abiertos y ese fue un fallo mío, de verdad, mil disculpas. Pero no se preocupen que estos ítems yo no me los voy a quedar, obviamente. Van a seguir en sorteo, pero de aquí a unos días que pueda que abra las cabinas. O si no, los bancos para yo irme y a recargar, ¿no? Para despostear los ítems y sortearlos, ¿no? Yo creo que estos van a ser aparte, así que de verdad no sé qué voy a hacer. Ya en unos días que se viene el video de la ruleta, les comento sobre este tema un poquito más. Así que ya ven acá estos cuatro ítems, van a estar aún pendientes. Porque aún no sé cuándo van a abrir los bancos o los internets. Para ver, ¿no? Para comprar el recaje. Y bueno, ya les comentaré en el video que se viene en estos días de haciendo el ticket gacha. Ya saben que tengo que juntar 10 para hacer el video. Ya en unos días se viene el video y en ese video les comento sobre ese tema. Pero bueno, dicho esto, vamos con el sorteo, weón. Y vamos a apurar rápido el video porque de verdad no lo quiero hacer tan largo para que lo vean lo más pronto posible. Pero bueno, dicho esto, vamos a la página de sorteo, weón. Y vamos allá. Y bueno, estamos aquí en la página de sorteos. La verdad es que es una página donde ya he estado sorteando recientemente todos los sorteos que yo he estado haciendo en el canal. Y bueno, no vamos a abrir el blog de notas porque he apuntado todo. La verdad es que son muchísimos. La verdad es que no me creí que tantos iban a participar. Y son demasiados, la verdad. Acá están todos, como pueden ver. Vamos a pasar así un ratito para que vean su nick. Están todos, por así decirlo, porque había uno que otro que no estaba suscrito. Y se quería pasar de vivo y igual participó, ¿no? Igual puso su nick. Pero ya les dije que eso no iba a valer de nada. Así que bueno, ¿no? Ya todos los que están acá es porque han cumplido los tres requisitos. Pero bueno, como pueden ver. Y bueno, ¿no? Vamos a pasar un ratito más para que vean su nick. Para que después no digan, ¡Ay, que no me has puesto! Que no he estado ahí. Verga, weón. A ver, acá están todos. La verdad es que son muchísimos. No creí que tantos iban a participar. Pero bueno, ¿no? Están todos, todos, todos. Como pueden ver. Y bueno, listo. Vamos a copiarlos. Todos, todos. Todos, 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 todos. Copiados. Y pegados. Ya saben cómo va a ser el sorteo. Es muy sencillo. Los tres primeros que salgan no van a ganar, lamentablemente. Pero los siguientes que salgan van a ganar. Por orden no, pero aleatoriamente van a ganar. Ya no hay orden acá, así que los que salgan, los ocho que salgan, van a ir esto, los voy a ir apuntando. Pero los regalos los voy a elegir aleatoriamente. Eso ya lo haré detrás de cámaras. Y bueno, pueda que el video no tenga tanta, tanta edición, por así decirlo. Porque quiero hacer el video lo más pronto posible para que ustedes lo vean, ¿no? Y no quiero meterle tanta cosa para que se demoren en renderizar y demás. Y por eso que seguro pueda que no le vean tanta edición. Pero bueno, dicho esto, ya extendimos muchísimo. Así que vamos a darle en Fruit Machine. Así que, de verdad, ya saben, recién para que no... No saca a Zunik en estos primeros tres. Y recién para que sí salga en los siguientes. Pero bueno, dicho esto, vamos a darle a Fruit Machine. Y vamos, el primero que no ha ganado es nada más ni nada menos quién. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver... Sánchez, Sánchez-chan... Es CCP. Lamentablemente no has ganado, crack. Pero no te preocupes, ya de seguro más adelante voy a iniciar nuevos sorteos. Los cuatro hitters que también quedaron van a estar en el sorteo. Pero bueno, vamos a darle en Fruit Machine otra vez. Y este será el segundo que no gana. Que es, lamentablemente... A ver, quién sale, quién sale. Es... Yucarush. Lamentablemente, crack. Tampoco ganaste. Pero ya saben, no se preocupen que mi canal va de estos sorteos. Así que, no sé, se esperen. Vamos a removerlo. Y vamos a darle en Fruit Machine. Y este sería el tercero que no gana. Lamentablemente, será... Nada más ni nada menos quién. A ver, a ver, a ver... LifeSteel98. De verdad, muchísimas gracias por... Participar esos tres. Pero ya saben, no se preocupen que más adelante voy a iniciar nuevos sorteos. Así que, solo estén atentos al canal. Y apoyen... Y sigan apoyando los videos. Pero bueno, vamos a darle en Remover. Y bueno, ya llegó el momento que todos estaban esperando. ¡Suscríbete al canal! 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 nuevo a todos, de verdad muchísimas gracias a todos por ver mis videos por apoyarme muchísimo y de verdad estoy muy pero muy agradecido por todo el apoyo que está teniendo el canal últimamente eso se nota cada día más y ya poco a poco estamos creciendo de verdad estoy muy pero muy contento por todo el apoyo que está teniendo el canal así que de verdad de antemano les quería desear una feliz navidad y un próspero año nuevo a todos ustedes, de verdad pásenla muy bien pásenla chido, pásenla con toda la familia, con sus amigos, emborrachense hasta el amanecer y de verdad muchísimas gracias por ver, menuda rima y bueno eso ha sido todo ahora sí, bye bye y bueno eso ha sido todo Gracias por ver el video.